Hoy vuelve la niñez, sí, sí, esa en la que empujamos de una borriquita y llevamos al señor por un puente hasta llegar a su madre morena, con un manto morado y palio blanco de plata. Hoy es 10 de april de 2022 y es Domingo de Ramos. ¡Comenzamos! Domingo de Ramos Yo soy Rodrigo Navajo García y estaré con todos vosotros comentando la semana de este año durante estos tres vídeos y tres procesiones que nos esperan. Y cómo no, bien acompañado del creador de todo esto, Erquimi, Joaquín Miguel García Gómez. Muy buenas tardes. ¿Qué procesión vamos a poder ver el día de hoy? Muy buenas tardes, Rodrigo, a ti también. Pues bueno, vamos a poder disfrutar de un Domingo de Ramos único en la historia, con el estreno de Bandas en los Pasos, el estreno del nuevo palio de la Semana Santa del Clicofrade, el primer paso del Puente del Cedrón de la historia y una borriquita que estrena paso y nueva composición de imágenes en el misterio. Pues bueno, como pueden apreciar en imágenes, vemos cómo entra la banda de conectas y tambores, Nuestra Señora del Rosario Coronada. Sí, esta banda será la que acompañe el inicio de la procesión con la Cruz de Guía. Escuchamos cómo entran ya en la Plaza de la Patrona. ¡Gracias! 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 Pues vemos ya cómo se va el cuerpo de emergencias de policía local y ambulancia para que puedan abrir el cortejo de esta procesión. Sí, y ya escuchamos redoblar los tambores de esta banda de cornetas y tambores del Rosario Coronada, los cuales indican el inicio de esta hermosa procesión. . ¡Gracias! Música 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 Y ya vemos en pantalla como empieza a salir el Paso de la Borrequita que estrena Nuevo Misterio, Paso de Caoba y Respiraderos Bordados Además, ponen la nota musical a este paso la Agrupación Musical San Antonio Abad Música Ahora llega un momento mítico Los costaleros se arrodillan para que la palmera pueda pasar por el nintén de la puerta Y ya está en la calle, suenan los aplausos del público Suena el himno nacional Sale la Borrequita a la calle Música 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 Vemos ya como sale nuestro Padre Jesús de la Esperanza Caminando por el Puente del Cedrón Es la primera vez que sale en la historia de la Semana Santa Y además con el Estrella Santa Santa Y además con el estreno de una gran banda de cornetas y tambores Como es la banda de cornetas y tambores del Carmen Coronada Música 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 Bien, bien, así, así. ¡Va a la derecha delante! ¡Va a la derecha delante que nos ponemos la valla! ¡Va a la derecha delante! ¡Va a la derecha delante! ¡Va a la derecha delante! ¿Ves? ¡No andarme de frente! ¡Va a la derecha delante! ¡Va a la derecha! ¡Gracias! ¡Vamos ganando un poquito! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Despacito, mi Cristo! ¡Venga con la vida! ¡Baila! ¡Baila! ¡Despacito! 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 ¡Dos niños! ¡Baila! ¡Bravo! Y finalmente vemos el estreno de una nueva dolorosa y del nuevo palio de la Semana Santa Playmobil del Clicofrade. Es Nuestra Señora del Sol, que va acompañada de la banda de música de Dolores Coronada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!